Si de discurso se habla, este es uno de los más claros que vimos en los últimos tiempos. Material, por favor. Aumentado la pena justamente para no incentivar más, para que no estén más incentivados a cometer el delito, porque la pena, valía la pena arriesgarse por esa pena que no valía la pena para el delito. ¿No le quedó claro? ¿Vos sabés que una vez... ¿No le quedó claro? ¿Vos sabés que me recuerda...? Entraste en el calle, comiste la coca, tomaste la patel y después del desastre me hiciste tu vestido, señora. ¿Vos sabés que me recuerda...?